Listo, 3, 2, 1, va Ya, ya, ya Ya, ya, ya Oye, ¿qué pasa? No importa, pero si... ¿Qué es eso? ¿Velleno de qué es? Ahora sí, tiempo Eh, vainilla ¡Sí! ¡Puta! Uno a uno el marcador El turno entonces Gracias chicos Ya, 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 ya Ya acabó el juego Ya acabó el juego